Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo hacemos en dos coros, de la mitad a este lado el primero, y de la mitad a este lado el segundo. Cuando llega la luz del nuevo día, cantamos para ti, Señor, música nueva. Que cante tu nombre, Señor, cuando llega la luz, cuando llegue la luz. Tú eres el Señor, que es el amor en la ciudad a más del mundo, y nos puede ganar, y nos puede ganar, y nos puede ganar. Tú eres el Señor de la vida, y nos puede ganar, y nos puede ganar. Cuando llegue la luz, cuando llegue la luz. Mira cómo somos, nos vamos a vivir, y creo que tú nos creas, y nos vamos a vivir. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respondo a mi Señor y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me alcanza dolor a ti, y he conocido, esperando tus palabras. Y tus ojos se agarran a la actividad, en el rango de tu promesa. Escucha mi voz con tu serio a ella, con tus mandamientos a mi vida. Ya se acercan mis hijos, los seguidores, que están en el rango de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los juntaste a las muertes. Y los tratados de tu familia, con el rango de tu amor. Como era en principio, ha volvido a los siguientes, por los siglos de los siglos, amén. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que no hiciste mis trabajos. Dios de los padres, y Señor de la misericordia, que tu papá insinche todas las cosas, y en tu sabiduría formarte a donde, para que no haces todo sobre tu libertad. Para que el mundo, por santidad y justicia, y para administrar justicia, con restitución de corazón. Para que la sanidad, en este mundo, y en este mundo, en el mundo de los siglos, porque si eres un típico, soy un típico de los siglos, hombre que ha vivido por sus años, demasiado pequeño para no ser en justicia de la vida. Pues aunque uno sea perfecto en los típicos de los hombres, sin la sabiduría que por ser feliz, serán sin mal en la vida. Mándame tu sabiduría, Señor, para que no hiciste mis trabajos, y en el de la sabiduría, que en el de la sabiduría, porque ella no ha vivido en todas las cosas, y en la gracia de que no hiciste mis horas, y en la gracia de su amor. Huele al Padre, al Hijo, y al Cristo, y al Cristo, y al Santo. Mándame tu sabiduría, Señor, para que no hiciste mis trabajos. La plenitud del Señor dura por siempre. Alabanza al Señor todos los bienes, a tomarlo por los sueños. Y que en su misericordia con nosotros, y que en la gracia de su amor. Gloria al Padre, al Hijo, y al Cristo, y al Santo. Amén, y que en su misericordia, a todos los siglos, y a todos los siglos, la plenitud del Señor. La plenitud del Señor dura por siempre. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Amén, y que en su misericordia, a todos los siglos, y llorar, después del pacto, oí, que has renunciado y llorar. Madre de Dios, intercede por los otros, oí, que has renunciado y llorar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, después del pacto, oí, que has renunciado y llorar. Cerecemos con devoción el recuerdo de la bienaventura Virgen María, para que intercuna con nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, oí, que has visitado y venido a su pueblo, suscitando los matos de satisfacción, en la casa de Dios y su Cierro, según la bendición de la virtud, o amor a los santos profetas. Esa pasión que nos diga de nuestros sentidos, que nos amamos de todos los que nos doy, realizando la misericordia que tuvo con nuestros papás, recordando su santa iglesia, y el trueno y el trueno, y el trueno, y el Padre, 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 y el Padre. ¡Mussate nuestro Dios, no dusita el sol que nace de lo alto, a eliminar a los que vivenintinieras y el sombra de la muerte, caerían nuestros pasos por el camino de la paz, y aunque nos ha pasado marí del Espíritu Santo, como el Inplicitivo siempre, por el Espíritu de los Siglos. Amén. Celebremos con oración el recuerdo de la dimensión de la Virgen María para que intercone con nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Elevemos nuestra súplica al Salvador, que dice la ser de María Virgen, y digamos de él. Que el Padre del Señor intercone con nosotros. Salvador del mundo, y con la eficacia de tu redención, que servaste a tu Madre de toda manta de pecados, viva con nosotros de toda culpa. Redentón nuestro, e existe de la Virgen María, sabernáculo purísimo, y de tu presencia y salvaje del Espíritu Santo, haz también nosotros dentro del Espíritu. Verbo eterno del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, a quien nos ha invitado a que nos traiga el Espíritu que te dio la salvación de la Virgen. Rey de Reyes, que elevaste contigo al cielo el cuerpo y alma a tu Madre, haz que te damos siempre a los pies del cielo. Señor del Cielo y de la Tierra, que al colocar a tu Cerecha María, Reina, damos un día de gozo de tener parte en la noche. Padre nuestro, que estás en el cielo, y santificado sea tu Madre, ven a nosotros, soprende, para que siga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy y nuestro Madre cada día, en todas nuestras ofensas, como también nosotros nos preguntamos a los que nos ofenden. No debes estar en la habitación y vivir a tu Madre. Concedo, Señor, con el carterción de la Virgen María, cuya gloriosa memoria dice le damos, a todo lo que nos va a participar como ella de la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta por ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Amén. Buenas tardes o buenos días otra vez a todos. Aunque ya les he saludo a los veces. Vamos a esperar cinco minutos, porque están a punto de llegar los de la Salta y Fuerteventura. Están llegando ya. Vamos a esperar cinco minutos. Pues con tranquilidad y charlando sin pegar vuestros ritos. Marlo Quintana, por favor, que tiene que estar en la mesa. María Teresa Fala de Madrid, por favor, que tiene que estar en la mesa. ¡Gracias! 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 Mario, qué interesante está. Gracias. Usted, por favor, buenos días, Pablo. Para dos tipos de sinorales, uno, los que han fallecido, son unos cuantos. Estarán en el cielo y en el cielo nos ayudarán, percibirán por el sínodo, por todos nosotros, por la diócesis. Y otro recuerdo por los que están en el término, algunos muy graves. Estarán acordándose mucho de nosotros y rezando por nosotros, por el sínodo y por la diócesis. Que en nuestra oración de estos días también los tengamos en cuenta con agradecimiento por lo que han hecho, por lo que han trabajado en la diócesis y en el sínodo y al mismo tiempo confiando en Dios y confiando en que ellos, unos con sus sufrimientos y otros ya la felicidad del cielo, estarán encarceliendo por nosotros. Y ya me parece que han llegado lo que fue a la diócesis, por lo tanto, se puede comenzar. A ver una respuesta, Luis. Pero vamos, a ver, a ir a buscar un papel, así que vamos a empezar ya. Luis tiene la palabra. Luis tiene la razón que saludamos a algunas personas que se han informado. por lo nuevo, a ser sínodo, por razones que han accedido a cargos pastorales o por otras razones. Sí, Ricardo Medina, por ejemplo. Está por allá, en la última pilar. Ángel Martín, a ver quién más, Tirso, Luis, Saturnino, Camiguel, San Martín, que no está, y Sor Josefina, que es porque tampoco está. Carlos Sarabia, conocido de todos, Sergio Alfonso, Desiderio, Arburen, Tirso, lo hemos dicho, Francisco Cruz, Paco Cruz, y punto. Bueno, pues a todos, bienvenidos, y que trabajen mucho, como hemos trabajado de nuevo desde hace más tiempo. Los de la última hora cobran igual que los de la primera hora. Buenos días a todos. De nuevo estamos aquí un poquito para entretenernos un poquito. En primer lugar, el objetivo fundamental de estos días, tenemos que dejarlo claro desde el principio, no es, como hicimos en las comisiones, en vendar, buscar nuevas propuestas, discutir cosas que ya están escritas, sino, por el contrario, desde lo que ya tenemos escrito, intentar orientar el voto con las aportaciones de cada uno, con las aportaciones que cada uno considere conveniente, pero siempre con la única finalidad de orientar nuestro voto. De manera que, entre todos juntos, podamos discernir cuál debe ser nuestra opción ante todo el trabajo que se nos adecina. El sistema de trabajo va a ser, en primer lugar, y bueno, ustedes todos tienen seguro en la correspondencia, una cartita en la que se les indicaba que íbamos a trabajar por bloques, bloques de trabajo. Bien. En este primer tiempo de plenario, vamos a trabajar el bloque 1, es decir, las propuestas desde la número 1 hasta la 80, son las que entran en discusión. Como también recordarán por la correspondencia que recibieron, hay, en primer lugar, un turno de palabras fijos de aquellas personas que lo solicitaron por escrito a la Secretaría en su momento, y cada uno de ellos dispondrá de 6 minutos para su intervención. Por si hubiera alguna duda del tiempo, la inseparable compañera está aquí con nosotros, la campanilla, para recordarnos cuándo concluye el tiempo de cada persona. Y una cuestión importante para todos aquellos que han pedido su turno de palabra, es que se interviene desde los sitios. Puesto que las intervenciones son tan cortas, para evitar perder tiempo en el desplazamiento, ya están nuestros amigos colaboradores preparando los micros para acercarlos hasta los sitios de aquellas personas que vayan a intervenir. En este primer bloque hay 5 intervenciones pedidas. Por tanto, 5 intervenciones fijas ya de 6 minutos. Una vez que se terminen estas intervenciones, se abre un turno de palabras con el mismo sistema de siempre, se anotan aquellas personas que quieren intervenir, y dependiendo del número de personas que quieran intervenir, tendremos aproximadamente 2 o 3 minutos por persona, también desde el sitio de cada uno, para responder, apoyar o contradecir aquello que se está discutiendo. Bueno, entonces, si queda claro cuál ha sido el procedimiento, cuál va a ser el procedimiento en todos los bloques, vamos a comenzar con la primera intervención, que corresponde a Flora Guadalupe. Flora Guadalupe. Flora Guadalupe. Buenos días. Mi intervención va referido a las propuestas número 14-6, al 14-6 y número 45, apartado de ellos. El tema no ha sido tocado a fondo, como en los días solicitó un grupo, que en los medios de comunicación, solo aparece de una manera superficial en estos números. Incluso utilizando un lenguaje que no hace reconocerle como miembros de la iglesia, sigue perteniendo la línea de legislación, porque primero está la ley y luego está la respuesta. Hago paréntesis para manifestar que le conozco las leyes establecidas en la iglesia para los secularizados, y me gustaría conocerlas. No sé si en este momento, pero sí quisiera ser informada. Teniendo en cuenta además el vocabulario y las expresiones paternalistas que contienen, manifiesto un rellazo a estas propuestas, y además solicito que sobre el tema no se recoja nada en el documento final del sínodo, dado que el tema es insuficientemente importante como para dedicarle un estudio de propiedad y buscar respuestas que tengan soluciones. Gracias. El siguiente turno corresponde a Soledad Caraballo. Soledad Caraballo. Soledad Caraballo. Aquí delante, por favor. Miren, cuando nombre a algunos de los que van a iniciar en mi época hoy, de todos los que pongan de pie para organizarlos rápidamente, como mucho, en la sala y en la sala. Gracias. Un saludo a todos. Y desde la manera de dar cuenta que, bueno, pues ya el que venía la niña que yo iba a entrevenir, no podemos notificar todo lo que ha dicho ella. Y sí que seguir diciendo que me parece que cuando se le pone la coletilla esa siempre, de que siempre respetando lo que diga la ley está, pues seguimos como componiendo lógica persona a lo que son las leyes. Y, bueno, pues se cumple lo que algunas veces se dice, no solo en las pasas de leyes, sino en otras instancias, como consecuencias civiles, de que la ley está para servir a la persona, no la persona va a servir a la ley. Y creo que por ello, por eso, el profesor afirma que se requiere todo este tema del documento final de la ciudad y que luego, pues, tengamos una posibilidad de estudiarlo, que hay una de las fotos para poder hablar de la gente que hay en la ciudad. Que se haya en la ciudad. La siguiente intervención es de José Hernández Almeida. José Hernández Almeida. Yo también quiero... La pregunta es más... Si yo pudiera tener... un lugar donde pudiera tener un poco más de luz. Don José, puede acercarse. Si pasa aquí delante de la primera fila, que hay más luz. Para los que han llegado por nuevo, decirle que estamos haciendo intervención al primer bloque de las propuestas 1 a las 80. Que estamos ahora dándole la palabra a los que ya lo han pedido, por turno de un máximo de 6 minutos. Y luego se podrá abrir la posibilidad de que las personas puedan intervenir por él. Primero la palabra, José Hernández Almeida. Con permiso de su presidencia y de la dignísima cumplea, en este primer bloque, no encuentro grandes discrepancias. Pues, solamente hay una, que le crezco muy fuertemente. Sin embargo, a mí me parece que la Iglesia, el misterio de comunión, no está suficientemente desarrollada para que cualquiera pudiera decir, bueno, pues esto es... ¿Qué significa comunión? A mí esto me duele un poco porque se ha perdido o se pierde una magnífica oportunidad de verificación de un concepto que es tan básico, que es tan... un concepto eje, que es precisamente en el sínodo. Esto no es lo que se puede subsanar después, con catequesis ya más al alcance de todos esos. También me ha preocupado un poco, que me dice que no, la comunión parece que se refiere solamente a aspectos administrativos, corresponsabilidad, mayor poder, decisión, no decisión, reparte un poco de poder. Y no se haya tocado esa... la comunión o comunicación de bienes espirituales. Es decir, en una palabra, de la comunión de los santos, que tiene una gran realidad dentro de estas físicas. Nosotros somos una Iglesia, una Iglesia celeste, terrestre, y entre ella hay una comunión de los santos que, precisamente, Él consiguió, pues, la dejató suficientemente. En el... aquel capítulo de la Escatolofía, número 49 y 50, ¿qué es esto? Bien. Vamos al 13. La corresponsabilidad especial, que sigue que se ejerza en comunión con el Obispo y en sintonía con el Magisterio de la Iglesia. Yo en esto no tengo ninguna duda. Es decir, vamos, permítanme que personalicen. Yo pienso que un cristiano no puede, no puede no estar en comunión con el Obispo. Pero hay una cosa, de forma, que se acepte la autoridad episcopal como responsabilidad última. En la diócesis dice, colabore constructivamente con él. Yo aquí sí tengo mis ciertas discapacias. Yo pienso que es difícil conciliar, naturalmente, el primado del Papa y la de los Obispos. Los dos tienen potestad, y nada es de inmediato, y es difícil coordinarla. Pero el Papa es centro de la unidad, centro de todos los fieles, de los mismos obispos, se sepa, y él puede intervenir. Que intervenga, eso es diciendo, pero puede intervenir. Y de hecho, en el Código de Derecho Calórico, pues se da la posibilidad de apelar también. Es decir, a mí no me parece, siendo tan importante, no pudo de eso, pero siendo tan importante la posición, y la autoridad de los Obispo, sin el cual nadie se puede mover. Él es el primer santificador, Él es el encargado, el Maestro auténtico de la Verdad, sobre el hombre, sobre la Iglesia, sobre el mundo, etc. Y cito palabras, no me lo sé, desde el Concilio, y de las encíclicas, y de eso no tengo duda. Pero yo tengo mis dudas, que algunas veces, como si se pudiera estar con la Iglesia, un inalzado. Yo me llamo, y es el trango, me llamo cura de la Iglesia Romano-Catónica. Naturalmente podría decir también de la Iglesia de Canarias. Y esa es un poco una gran disrepancia. Si yo sepa ese número, yo no lo podría votar. Porque pienso que, también, en este caso, se hubiéramos siempre salvado, y hemos luchado en la Iglesia, por el timado de jurisdicción del Papa, los protestantes no lo admiten, y lo admiten tampoco los otros procesos. Bien, entonces hay pequeñas cosas. Ya, con el cual lo hablan aquí, en el cuarto, un minuto, en el día 19, al final dice, considerar la Felicía Dominical como fuente y estima de toda tu responsabilidad, e invitar desde ella, los tibes, en principios, en los grupos de actividades naturales. Esto es algo que yo estaba deseando sobre lo que se había hecho un gran silencio en nuestra diócesis, y que realmente, bueno, pues yo diría, recolonizar el Señor, y me parece que en otro número tiene algo de eso. Porque la Misa no es solamente el deber, el pulpo, etc., sino que es también, incluso, la garantía de que no se rompa el contacto con la Iglesia, incluso, con la religión con Dios. Va a decir que, cuando se rompe eso, eso que están diciendo constantemente, soy católico, pero no practico, a mí, eso me revuelve el estómago, un entomento, me da pena, no, 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 me da pena, me da pena, me da pena inmensa, que no sabía como decir, hermano, me arrodillo delante de ti, pero nunca, no te dejes que arrodillaba, delante de Dios. Bueno, ¿qué te queda? Gracias. Gracias. El siguiente ritmo corresponde a Felipe Bernúrez. Felipe Bernúrez, ¿qué rica? Mi intervención no se refiere a un número concreto de este bloque, sino a todo el bloque. Yo he escuchado en este tiempo en que los sinodales han ido conociendo el documento en su globalidad. Quizás ha sido poco tiempo, pero es suficiente para escuchar muchos comentarios. Y porque he participado en las comisiones teológicas y en el Consejo de Presidencia y en montones de debates de ese tipo, algunos piden al documento y a la diócesis que haya como más espiritualidad, como que estamos en un momento de la Iglesia en que hace falta más mística, más espiritualidad, incluso más oración, más relación con Dios. Y yo creo que en eso tienen razón en pedir todo eso y estoy totalmente de acuerdo. En nuestra diócesis necesitamos cada vez más que en los grupos, en los movimientos, en las comunidades, en los agentes pastorales, profundicemos en esa dimensión interior y que no nos perdamos en las verdaderas dimensiones del Evangelio. En lo que yo creo que algunas personas no tienen razón es cuando dicen que al documento le falta esa dimensión. Yo creo que he intentado estudiar el documento con bastante profundidad. Hay una mística y hay una espiritualidad que recorre toda su página es la mística y la espiritualidad de la encarnación. Es decir, nada de horizontalismo, que es una palabra que se escribe por ahí también incluso, me parece a mí con bastante superficialidad cuando alguno utiliza esa palabra acusando al documento sinodal. porque el documento tiene un profundo horizontalismo que es el horizontalismo de un Dios que ha querido meterse en la historia humana. Todo lo que se afirma de compromiso, de optar por el hombre es porque la comunión de la que se habla en este bloque que estamos comentando, es una comunión que arranca del misterio de Dios, es decir, de Dios que es comunión y por tanto el Padre que envía a su Hijo al mundo y aquella frase de Juan que dice tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que el mundo viva no para condenarlo sino para que el mundo viva por tanto esa comunión de la que estamos hablando en este capítulo primero en este bloque primero del documento es para la misión y por tanto esa me parece a mí que es la gran intuición de nuestro sínodo haber puesto como punto central o como eje focal que ilumina todo el documento poner el concepto de comunión y de misión Juan Pablo II en su encíclica lo dice con frecuencia que la comunión en la iglesia es para la misión igual que la misión hacia afuera es para la comunión y el haber articulado esa doble finalidad y ese doble sentido profundo del misterio de la iglesia me parece que es un acierto en ese sentido me parece a mí que la comunión de la que se habla en el documento es una comunión que no se cierra en la frontera y en los muros de la iglesia sino que nos invita a salir fuera a participar en ese envío de Dios de forma que como iglesia diosesana nos sintamos enviados como el Padre me envió dice Jesús así yo les envío a ustedes y por tanto yo votaría al documento en este bloque tal como está precisamente por ese aliento por ese hábito de espiritualidad de mística de envío y de encarnación que subyace en todas sus páginas nada más gracias bien con esto se han concluido las intervenciones que estaban pedidas ahora como les comunicaba anteriormente tenemos la posibilidad de hacer intervenciones aunque no se hayan solicitado previamente pero por un espacio de dos minutos entonces nuestros amigos de organización tienen las correspondientes hojillas vamos a funcionar igual que en los plenos anteriores todo aquel que quiera intervenir solicite una hojilla anótese y lo pasa a la venta con la venta La propuesta 14, referente a lo que no ha singularizado, pienso que la Iglesia debería, o sea, el sínodo, debería proponer que el salivato fuera opcional. Yo sé que eso a lo mejor no era vinculante, pero por lo menos que el sínodo se pronunciara a favor de esta opción libre del salivato o no salivato. Gracias. La siguiente intervención es de Francisco Martel Suárez. Sí, buenos días a todos. Con respecto a la escena 45, donde se habla de los sacerdotes que hoy día no ejercen el ministerio. Ahí tenemos en nuestra diócesis más de 40 sacerdotes. Los sacerdotes que merecen una estima, un respeto, un cariño, y esto queda un poco desangelado aquí en el documento. El sacerdote que ha dejado, digo, el ministerio, no digo que lo haya abandonado, sino ha dejado, es mirado como, en comillas, una especie de que ha claudicado y por alguna parte, recalco, por alguna parte, como un desector. Falta de mi modo de ver la mirada comunitaria, de respeto, de acogida, de reconocer su sueño del ministerio al servicio de la iglesia. Esto, ya en contacto, como delegado del clero, con varios sacerdotes de su cloricado, ha creado en ello un resentimiento, una amargura y algo más que a veces se trata de arreglar el asunto en caso de enfermedad o cercanía de muerte. Hay valores cristianos en estos hermanos que no han roto con la fe de Jesús, no han roto con la iglesia, han roto, no han podido, no han tenido fuerza para llevar unas normas concretas. Entonces, así como en los matrimonios, bueno, cuando hay una separación, hay las familias que lo sienten, pero ellos ya tienen una acogida y se resitúan, yo creo que hay muchos compañeros que todavía no tienen un puesto de acogida dentro de la comunidad cristiana, sí en algunas partes de cristiana. En primer lugar, sobre ese dicho número que están hablando, aquí se ha hablado de que la relación entre ley y personas, que la ley, la persona, está lo que se llama de la ley. Yo creo que esto, me parece a mí que tenga un poco que hacer que es el viento, por favor. Gracias. Creo que esto depende de un falso consejo de la ley. La ley, ya que sean los clásicos, es un precepto justo, sin que se ajuste a la persona. Una ley que no ofrece el servicio de la persona, no es ley. Y la única forma de que la ley sirve a la persona es cumpliéndola. Y la única forma de que la persona viva como persona, y la ley existe, y es usted cumpliendo la ley. Y si defiende a la persona, defiende a la libertad. Saber que hay una posición entre libertad y ley, me parece a mí, es no tener un conocimiento muy claro de lo que significa persona, libertad y ley. En el segundo, lo de... se trata de un problema que se ha llevado con una norma, se ha llevado con una norma, es un carisma. Es distinto, si fuera solamente una norma, solamente para... tenía valor por los actos externos. Sin un carisma, ahora es el de la persona. Pronto no es una cosa puramente humana, es un don divino que no me recibe, que cuenta con la gracia del Señor, si pone los mecanismos aquí para cumplirlo. Recuerden la definición del fusilio de Trento, de San Agustín, que dio una norma imposible, sino de con la gracia, con el precepto de la gracia para cumplirlo. Comprendo que los hermanos muertos hay que acogerlos con todo crimen, con todo amor, estar siempre al lado de ellos, no solamente, como decía Paco, no estén enfermos, sino siempre en toda su vida, pero son dos problemas distintos. Tercero, el problema de la iglesia de Pedro de Nudes, sobre la iglesia, comunión, fusión. Creo que la palabra comunión y la visión tiene los aspectos. Recordemos el capítulo 7 de San Juan, que Cristo dijo, que había venido para glorificar al Padre cumpliendo su precepto. Y el número 5 del concilio, de los santos concilios, que dice, esta obra de la perfecta glorificación a Dios y de la prevención del ser humano, y este es el hecho principalmente. No se puede desligar el sentido trascendente de la glorificación a Dios, en el sentido de la misión, cualquier religión de la iglesia. Y lo de... Ah, ya estoy diciendo eso. Ah, más o menos. Quiero un punto de procedimiento. Y me parece que hay historiáticos en las cuestiones, tanto en el bloque primero como en los dos bloques, algunos números que entrarán en discusión. Por tanto, dar un juicio global sobre esto de que se puede votar, sin haberse discutido si se acepta o no se acepta alguna de las propuestas, puede quedar un problema. Por eso, creo que al ser aceptado, se dice que se puede aceptar el documento, siempre que las propuestas, cuestiones que quedan por pedir, sean aceptadas o retrasadas. Y se debe aceptar más tarde sobre este problema. Pero así, decir, como está el documento, sabiendo que hay propuestas que aún se van a discutir, me parece que no se puede afirmar que se acepten. Gracias. La siguiente intervención es de Don Vicente Rivero, el doctor Ocho. Mi intervención es muy breve, un poco, no para contradecir la propuesta de mi querido amigo don José Hernández Meira, sino que, ciertamente estoy de acuerdo con el texto que ahí aparece, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la comunión con el Papa, que es esencial, pasa para la comunión con el obispo, y los jueces, para saber si el obispo está o no, en el comunión con el Papa, no son los fieles, sino es el Papa y sus organismos que tengan. Bueno, podemos recurrir, personalmente lo que quiera, pero podemos dejar eso así. Yo votaría con toda mi alma ese número 13, que está muy bien y muy claro, haciendo el transgreso de este lucho. La comunión con el Papa siempre, siempre pasa por la comunión con el obispo, y los jueces, para saber si el obispo está o no, en la comunión con el Papa, no somos nosotros, sino nosotros los organismos que la Iglesia tiene establecido. Gracias. Corresponde la intervención ahora, Don Vicente Sánchez. Rector Ocho. Bueno, como se dijo antes, yo no pretendo añadir ni indicar nada, sino hacer una matización en las propuestas primera y novena de este documento. En la primera dice la Iglesia divina y humana es en Cristo misterio de comunión entre Dios y los hombres y de estos entre sí. Es asimismo sacramento universal de salvación que se realiza por la palabra y la Eucaristía. Mi matización sería por la palabra y los sacramentos, especialmente por la Eucaristía. O que se diga, se realiza principalmente por la palabra y la Eucaristía. Yo creo que sería más exacto, según mi modesta opinión. Y en cuanto a la novena, se dice la evangelización, la catequesis, la celebración de los sacramentos y la acción, digo, sí, la acción sociocaritativa, se dice en la número 55. Para ser más breve, me remito a que cada uno las lea y vea que existe esa casi igualdad en lo que se dice en la 55 y lo que se dice en la 123. No, no, gracias. 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 El siguiente es de don Juan Socorro, don Juan Socorro, sector 9. Quería aportar mi opinión de que esa línea encarnacionista debe ser una conclusión, una consecuencia de la contemplación del amor del Padre, como lo fue en Cristo Jesús. Y esa línea contemplativa, oracional, espiritual y evangélica, está realmente puesta en el documento. Lo que me gustaría es que puede ser más relevante, puede ser ella con más énfasis, especialmente cuando habla de la formación de los civilistas, cuando habla de la cuidado con el crema. Se enumeran ejercicios espirituales, pero había que dar en un punto más importante para que este aspecto contemplativo de amor al Padre pueda ser el origen con el tal de toda la interacción posterior. Gracias. Tiene la palabra Delia Rosa Vega. Delia Rosa Vega, doctora. Buenos días. Bueno, ante todo, les voy a decir que me duele enormemente que siempre seamos las mujeres y los cura algunos sensibles de lo que abordamos es el problema de los curas secularizados. Aún no he visto a ningún hombre seglar decir sobre esto. A lo mejor por ser de base, veo unas realidades que en otros sectores no se ve. Por ejemplo, gente que llega sin trabajo o no tener trabajo y ahí mendigando puestos de trabajo. Y también gente que no le llega un cariño, un cariño normal que antes cuando eran curas tenía. Otra de las cosas en sí es el sentimiento de frustración que esta gente pues muchas veces tiene. También veo que la iglesia que podía, la iglesia institución que podía acogerlo y no solamente eso, sino darle un camino que puede pues expresarse ahí de diferentes motivos porque para eso tienen y siguen teniendo sus carismas no lo hacen. Yo desconozco enormemente las normativas eclesiales pero sinceramente confieso de que como que es algo superior me cuesta trabajo creerlo. Sinceramente lo poco que he estudiado sé que el silbato llegó a partir de algo que ocurrió en Sevilla en el siglo XIV no había dinero y entonces para no mantener a las viudas y a los hijos de aquellos curas que se morían pues se empezó a a esto a hacer las opciones del silbato y siempre en el mundo ha ocurrido que cual es la cuestión económica lo que mueve todo. Entonces hoy a través de tantos siglos pudiera decirse eso pero la verdad pienso que ¿qué detrás pudiera haber a nivel económico? sobre todo ya no tengo nada de decir por eso gracias ruego a los presentes en la sala que tengan comentarios mientras haya alguna persona interviniendo porque nos impide escuchar a los demás gracias y en el siguiente turno don Javier Alberto sector Díaz bueno yo voy a hablar sobre tres puntos el primero es respecto al tema en que se dice que las parroquias son comunidad de comunidad y que se fortalece la creación de grupos y de comunidades yo creo que esto es un tema importantísimo el que vayamos a crear esas pequeñas comunidades donde se viva auténticamente el Evangelio en segundo lugar no me gusta mucho el apartado 33 cuando habla de que los perpíteros tengan encuentros institucionales solos creo que es hora de que los perpíteros tengan encuentros no solamente solos sino con la comunidad con los seglares serán mayormente más enriquecedores que no creo que pueden tener esos encuentros pero que se frecuente también los encuentros con los gallos y en tercer punto pues el punto conflictivo que se está hablando de los curas secularistas y que me afecta a mí porque soy uno de ellos pero vamos a ver yo lo considero esto pobrísimo ¿de acuerdo? lo considero muy pobre pero sé que el sínodo por circunstancias casi ilegales dice que no puede entrar en ese tema que es competente de Roma y yo afecto un poco la situación de la comunidad pero creo que en principio la diócesis se tendría que plantear en profundidad después del sínodo para que no sea un tema legal este tema de los curas secundarias a mí no me afecta si Roma llega un momento en que dice que podemos celebrar y que podemos seguir ejerciendo llegará lo importante es que la comunidad sepa aceptar a los curas no como unos bichos raros ni hemos abandonado ni somos personas frustradas yo no me siento frustrado de nada me siento tan cura y tan creyente como antes y sigo siendo creyente y lo que quiero es que muchos curas diríamos a lo mejor estar abandonados aunque estén dentro de la iglesia porque realmente no viven el Evangelio lo importante es vivir el Evangelio ser fiel al Cristo ser fiel a la sociedad y eso es lo importante ser cura o ser creyente no es tan importante lo importante es esa felicidad al Señor y lo otro llegará cuando realmente nosotros tomamos conciencia de que los curas son personas que están con nosotros y forman parte de la comunidad y no han hecho nada simplemente han descubierto que no tenían el carisma del carisma nada gracias el turno de palabra lo tiene ahora Cristian Briano sector 2 yo iba a proponer una especie de moción de orden que se refería perdón perdón no Cristian las mociones de orden deben ser por escrito ahora solo se admiten las intervenciones relativas a los números que estamos discutiendo del 1 al 80 en el caso de que fuera efectivamente una moción de cuestión de orden por favor pásala por escrito a la mesa entonces no la llamo de orden desde aquí en esta asamblea se han hecho muchas dañadas proposiciones y uno se queda con la impresión y con la curiosidad como me pasa a mí de saber hasta qué punto la asamblea se solidarizaría con esas manifestaciones y claro no se trata de organizar votaciones porque eso sería de orden no, no de votaciones nadie pero si por ejemplo un momento los que se solidarizarían con una proposición con una manifestación como la que yo estoy haciendo ahora pues levantaran el brazo pues uno tendría la idea de que hasta qué punto la asamblea se sintoniza con esas manifestaciones y podría darse como una importancia mayor a esa manifestación o una importancia más bien más personal eso es es decir que yo sugiero esa idea a la asamblea y a la mesa por supuesto de manifestar de alguna manera simbólica sin necesidad de que sea votación hasta qué punto se apoya se solidariza con una manifestación que podría ahorrar eso bastante tiempo en otras manifestaciones si yo ya he manifestado que estoy con ellas pues no tengo que volver a levantarme para repetirlo gracias de todas maneras era una moción de oro y no correspondía más tiene la palabra María Soledad Carabaño sector 13 aquí adelante aquí adelante yo quería como por ahí parece que hay gente que parece que lo de la la aportación que hicimos tanto Flora como yo en relación a lo que la ley está por encima de las personas parece que no se ve yo sí que tengo que decir que en mi experiencia propia ya incluso en margen de ahora del tema que estábamos tratando ¿no? sí que me he dado cuenta que en montones de ocasiones pues sentados hemos estado dialogando y subiendo y viendo cosas y aunque se ve que bueno tienes razón es verdad y son así pero la ley dice entonces ese pero la ley dice esto siempre queda por encima de todo el discernimiento de todo lo que podamos pues tener de derecho las personas en cuanto a expresión en cuanto a participación en cuanto a justicia y yo sigo reafirmando desde mi experiencia que efectivamente en montones de ocasiones la ley está relacionada a la persona y me parece que si nos hemos sentado durante casi cuatro años yo creo que llevo cuatro años estudiando toda una situación de la diócesis en la que efectivamente eso se da y se vuelve a recoger eso en el sínodo me parece que entonces me voy a poner los libros de la ley y no está trabajando en el sínodo bueno que vamos con el trabajo esforzo y esforzo y esforzo y esforzo y esforzo ¿no? Gracias yo no quiero estar dando siempre en el mismo clavo solamente decía don Vicente yo estoy de acuerdo que la comunión con Roma pasa por el impacto pero naturalmente tampoco lo que no se no puede no sé eso es un problema no quizás lo que no se no puede poner en un estado de esquizofrenia lo que hemos vivido y hemos desviado de alguna manera dentro de las posibilidades que tenemos hemos sido hacia adelante del concilio y después del concilio yo algunas veces me encuentro imposible digo yo o estoy con Roma o estoy con la diócesis o estoy con la diócesis y entonces no estoy con Roma ese es un poco mi problema primer que tiene paso y no volveré a repetir esto y dejo clara mi postura que yo todavía vamos todavía no pienso que no estoy en grado de esquizofrenia muy fuerte porque algunas veces dudo que los dejan y el que duda es que no está en el escrito pero respecto a lo que decía el señor es que no está a mí me alegra mucho de que él pues admita también que la iglesia tiene que ser más habitual que hay que darle más a Dios etcétera que Dios tiene que estar más alegrados que yo si yo ya recoloco el libro pero siempre tengo de hecho un poco en cuanto a esa dimensión o esa apuesta horizontal esa apuesta por el hombre porque naturalmente es el concilio y yo pienso muchas veces que hay mucha gente que todavía no ha servido el concilio y tiene parece que aleja eso yo no tengo dudas ninguna de que hay una apuesta tremendamente radical por el hombre por todo hombre por esos conceptos que desarrolla el Papa en Redentro hominis decía que hay muchas cosas de eso no tengo yo ninguna duda ahora siempre mis reservas son que parece que estamos constituidos de tal manera y especialmente en estos momentos cuando hay un mundo secularizado cuando Dios pues ya pues cuenta poco etcétera y entonces parece que solamente se resaltan los objetivos temporales históricos y parece que los otros han quedado al margen han quedado detrás el culto el culto con que no se pudiera para la vida hace unos años todas esas dimensiones de contemplación de ejercicios espirituales pero que si se espiritual está no convivencia de ya que era larga no convivencia de ejercicio donde Dios esté y y y termino yo lo pensé porque acaso me me pare yo realmente no pienso que se pueda establecer una simetría tengo que apensurar un poco porque Carlos voy a ir bajo la atención ya tengo pero no pienso que se pueda establecer como parece muchas veces se da una simetría entre Dios y el prójimo eso yo no lo acepto Dios es Dios el primer mandamiento es amar a Dios el concilio mismo dice que amamos al prójimo por Dios es el natural no se pueden separar nunca pero una palabra nada más pero aunque no hubiera prójimo aunque no hubiera sino fuera un despierto al mundo y hubiera solamente un rubí son cruzó tenía que adorar a Dios de todas cosas y nunca se expulsan y concursionalice adiós a favor de la muchas gracias tiene la palabra don José María en primer lugar a apoyar la intervención de don Juan también en respecto a hacer mi disempatia con lo que se ha demostrado el sínodo se ha de poner a nivel diocesano las leyes de la iglesia universal el sínodo no es quien va a evitar modificaciones a las leyes de la iglesia ni a las normas de la iglesia universal esa es mi posición también respecto a la corresponsabilidad tal como nos en el día de la sesión inaugural no entiendo que el neologismo que nos aclaró el neologismo se trataba para estar el neologismo tengamos que aceptarlo por el mero hecho de recibir el bautismo o la primera comunión o la conciliación de los sacramentos iniciales entiendo que la corresponsabilidad al implicar una aceptación de la persona voluntariamente aceptada por el neologismo de recibir los sacramentos entiendo que uno adquiere una responsabilidad ante Dios pero no puede ser corresponsable de las omisiones o de las cosas que el mar se invade de la diócesis o en la paciencia otra terminología que creo que se abusa es la del carisma a mi me parece que se confunde el carisma por vocación el carisma según definición académica es un don gratuito que Dios concede con abundancia a una criatura distinto a la gracia santificante que se infunde a todos en el bautismo por ejemplo los dones de sabiduría que Jesucristo otorgó a los apóstoles el que es apropiado hablar de carisma cuando se trata de un salingracio San Francisco Javier y que hoy lo posee en su santidad fama por la más estrecha de su apunta pero calificar de carisma el que uno sea cantor en un coro de la iglesia o hablar de carisma sin cosas que son simplemente vocaciones o voluntades a hacer un bien me parece exagerado gracias tiene la palabra José García José García simplemente dos aclaraciones puntualizaciones la propuesta pero 23 termina diciendo que en la celebración de la Eucaristía ha de encontrar sentido en eficacia todo su apostolado hasta ahí bien mi reserva es que se puede entender que sobre la Eucaristía es donde el apostolado de gente adquiere toda su expresión los demás sacramentos igual la otra puntualización se refiere a la propuesta 071 todas esas propuestas van directamente enfocadas al laico como tal laico ahora bien ahí se quiere un poco diseñar lo que es la espiritualidad del laico y todas esas cosas corresponden a cualquier creyente omitiendo algo que me parece fundamental lo específico del laico es acercarse a las realidades temporales con el escrito evangélico y ahí no se nombra nada de eso gracias aquí tiene la palabra José Dominguez José Dominguez está aquí en la ley como de lo que se trata es de apoyar una votación positiva o fundamentar una negativa yo quería insistir en que tal y como está redactado estas propuestas concretamente en relación a los sacerdotes circularizados que me parece que están recogidas con bastante delicadeza con bastante firmeza y que precisamente tenemos que dar gracias a Dios de que en esta diócesis a pesar de que hayan siempre algunas decisiones más de tipo personal se ha tenido el cuidado de llegar hasta el límite de lo que la iglesia en este momento cree conveniente por el bien de las otras personas que no solamente son las personas de los tres víteros que se han circularizado sino que es el resto de la comunidad es la mentalidad es el estudio quizás más profundo teológico etcétera y que se va dando pasos y la iglesia misma ha dado pasos incluso ahora mismo hay una serie de decisiones que afectan a los sacerdotes secularizados en este mismo momento y creo que las propuestas están pues no están cerradas a que se siga planteando a que se siga enriqueciendo teológica y también en la normativa de la iglesia después me parece también que no hay que tener miedo a que esta propuesta el conjunto de propuestas que tienen detrás la teología más desde la encarnación porque considero que efectivamente es la fuente de nuestra relación como el Padre y si hemos conocido a Dios hemos conocido principalmente en Jesucristo en el Dios encarnado entonces no podemos distinguir hacer separación ya decía San Ireneo si no recuerdo mal que gloria de ahí perfección hominis la gloria de Dios es la propiedad del hombre entonces ciertamente la mejor manera de justificar a Dios es que el hombre responda al proyecto que destine de hombre digo que el hombre responda al proyecto que destine de hombre exactamente por lo tanto que refleje en toda su vida el desarrollo total de su persona sabiendo reconocerlo como don de Dios como regalo que Dios le ha dado a su vida por lo tanto desde ahí en la espiritualidad porque hemos adolecido de una espiritualidad de mucho señor señor como dice el Evangelio y no entrar en la voluntad del Padre y creo que es el momento de enraizar la espiritualidad justamente en el misterio de la encarnación y por lo tanto la necesidad de espiritualidad que tiene hoy el mundo desconcertado de ideología devuelta del desencantado también de los políticos etcétera etcétera el reto que tiene la iglesia de poder ofrecer una espiritualidad precisamente la que Dios quiere la perfección del hombre en todas sus dimensiones la perfección de una humanidad que reforma un proyecto de una humanidad que sea una gran familia me parece que hay un lapsus en el número 10 que no se ha citado como sacramento de iniciación la Eucharistía porque justamente es el momento de mayor madurez donde termina culmina en la gracias con esta intervención concluye el primer bloque antes de dar la palabra a Luis que tiene que decirnos en una sesión de intervención quería comentarles algo importante respecto a las intervenciones en la fila por favor si no los nombres con claridad que nos hemos visto aquí descifrando algunos nombres y otra cuestión muy importante no se olviden de poner el número del sector al que está porque nos facilita la tarea en la mesa a la hora de organizar la intervención gracias